... Pero no es con los medios de comunicación, sino en particular con un medio de comunicación que se llama Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Esta fundación fue creada por una resolución administrativa y en la visión de la televisora se plantea ser un canal formativo que promueva el respeto y la tolerancia. Precisamente de eso queremos hablar. Este ha sido un canal donde se ejerce la discriminación expresamente en este hemiciclo. En la comisión que preside precisamente el mismo diputado que preside la Fundación de la Televisora se ha solicitado un tratamiento igual en el ANTB. Se ha planteado programas que equilibren las posiciones en función de la representación en esta asamblea. Se ha planteado la violación de los contratos colectivos y no ha habido respuesta. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde se están discutiendo estos temas? Si no es en la comisión, si no es en la fundación, si la directiva de la Asamblea Nacional conoce el manejo de la fundación y avala la gestión de esta fundación. Precisamente cuando menciona la palabra equilibrio, en este momento el diputado que habló está saliendo en vivo y en directo por ANTB, que es el canal de la Asamblea. Y es la única posibilidad que tiene el pueblo venezolano de oír de manera directa, sin editar, de manera veraz la intervención que cada uno de nosotros hace en este escenario. Los que están acostumbrados a cercenar el derecho a la libertad de expresión, los que están acostumbrados a manejar, como se da la gana, los medios de comunicación y pretender que los medios de comunicación son los que utiliza solamente el sector privado y no el pueblo venezolano, entonces se muestran contrarios cuando no tienen dominio absoluto de un medio de comunicación. Y no lo tendrán, sencillamente porque esto es un medio de comunicación que está al servicio del pueblo venezolano y no de la oligarquía. Aquí la oligarquía no tiene cabida, hermano, en este canal, sino que sencillamente es una expresión de la voluntad de nuestro pueblo que quiere oír, conocer el trabajo de la Asamblea, que quiere formarse una opinión, una reflexión sobre lo que pasa en el Parlamento Nacional y en el mundo político en general. Así que siempre han estado, digamos, pendientes del pantallerismo, de lo mediático, de nada que tenga que ver con la comunicación, con la información veraz, con el análisis profundo, sino que simplemente quieren convertirse en unas vedetas y ANTV no se va a prestar para hacer campaña al vedetismo que pretende hacer algunos diputados aquí que están acostumbrados a esa postura. Nosotros continuaremos, como lo aprobó la Asamblea Nacional, como reza en los estatutos de la Fundación, un producto que, por cierto, creó la Asamblea Nacional. Anteriormente, en la Cuarta República, diputados y diputadas, era imposible que el pueblo venezolano se enterara que se debatía en la Asamblea Nacional. En la Cuarta República no había posibilidades de que algún diputado que estuviese en alguna posición minoritaria pudiese hacer conocida su opinión a nivel nacional. En ningún momento la Cuarta República y los que hoy hablan de libertad de expresión que fueron, como todos sabemos, los que mantuvieron y los que tenían privilegio en la comunicación porque se apoderaron del espectro radioeléctrico, porque se apoderaron de los medios de comunicación. Eso nunca pasaba en la Cuarta República. Hoy en Revolución, gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a nuestro comandante, gracias a la iniciativa, por cierto, que tomó la propia Asamblea y los diputados cuando aquí lo presidía el diputado, en ese entonces, hoy Canciller Nicolás Maduro. Hoy tenemos un medio de comunicación que lo ve el país, que informa, que es donde todo el mundo participa, y es un canal que funciona como no funciona en ninguna otra parte del mundo. Es la vanguardia de los medios de comunicación, de las asambleas nacionales en el mundo, este canal que funciona a las 24 horas. Gracias. Gracias.